¡Ay! 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 Para el África yo viajo hacia la ciudad del cabo con mi corazón herido Para que me pongan otro que esté rejuvenecido y que entienda de quereres El corazón femenino nos sirve a todos los seres Yo quiero uno masculino para conquistar mujeres Le diré a este gran galeno que me cambie el corazón Para ver si así yo puedo olvidarme de tu amor Que me ponga uno de piedra en valiente operación Para resistir las penas que me traigan tu pasión ¡Ay! 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 Para el África yo sigo con mi corazón sufrido que me opere el cirujano Y que me ponga uno nuevo salvándome así la vida con su prodigiosa mano ¡Ay! 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 Que me trasplante uno fuerte pa' que no saque la mano ¡Ay! 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 Mi rosa blanca, mi linda rosa, la más hermosa de mi jardín Viviendo en un fragancia muy penetrante en un instante me fuí feliz ¡Ay! 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 ¡ sew damageda! ¡Ay! 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 A tu lado muy contento, contemplando el ancho mar Tu cariño es mi desvelo, tu belleza es singular Entre flores, playa y cielo, tu boca quiero besar El paisaje tu embelleces, linda morena sin par Tu mirada me estremece, por eso te quiero amar Florecita perfumada, que sus pétalos abrió Mi alma tienes embriagada, por eso te quiero yo Fumígale, humígale, gare Mujer, te comprendo que ya tu me quieres olvidar Mejor no lo niegues, pues yo nunca te voy a llorar Quiero que tu sepas y por eso te vengo a decir Que si tu me olvidas yo no me voy a dejar morir Después no me llores ni me mandes una sola razón Ni me escribas cartas porque ya no estas en mi corazón Si no te conviene que te quiera pronto vete de mi Tengo otro cariño que sin duda me va a hacer muy feliz Para que voy a llorar, para que voy a sufrir De las cosas que se alejan, hay que dejarlas partir Para que más soy osal, para que tanto fingir Tu cariño que se acaba, al olvido debe ir Mi negra lejos está, tan lejos allá de mi Se la llevaron de aquí, llora corazón llora Se la llevaron de aquí, llora corazón llora Llora corazón, corazón llora Fui en busca de mi morena para poderla besar Llora corazón, llora, llora Corazón llora Fui en busca de mi morena pero no la pude hallar Y a bailar cumbia con ella pero no la pude hallar Arriba Tolima Víjale chengue Eso Ana luz hermosa de ti vivo enamorado Porque eres preciosa y el corazón me ha robado Cuando te contemplo muñequita y maquereña Me traes el recuerdo de las mujeres costeñas Ana luz hermosa de ti vivo enamorado Porque eres preciosa y el corazón me ha robado Ana luz soy tuyo, te lo digo emocionado Mi tierno capullo de mano le ha perfumado Ana luz hermosa de ti vivo enamorado Porque eres preciosa y el corazón me ha robado Eso Gózalo Gózalo Ibaguereña Bompillo López Vamos a bailar Esta gaita de mi tierra es sabrosa esta Pa' gozarle en el cumbia vera Para yo besar su boca con emoción Este es mi gaita sabrosa y muy caliente Para que goce la gente con el alma emocionada Y que se faje todo el mundo entusiasmado Con el ritmo emocionado que es una bella tonada Vamos a bailar Esta gaita de mi tierra es sabrosa esta Pa' gozarle en el cumbia vera Quiero parrandear con mi negra cumbia vera Para yo besar su boca con emoción La 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 ¡Suscríbete al canal!